Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Paulo de La Esencia de Paulo y hoy vamos a hacer cosmética sólida, vamos a hacer una mascarilla sólida. Pues a los vídeos que tenemos ya de mucha cosmética sólida, hemos hecho desodorantes, cremas, acondicionador, champú, pues hoy se suma un producto muy muy esencial que son las mascarillas. ¿Quién no quiere usar una mascarilla durante la semana, en su día a día? Las mascarillas tienen muchas propiedades, van a limpiar a profundidad nuestra piel, van a nutrir también nuestra piel, así que es muy importante usarlas al menos una vez a la semana de acuerdo a otro tipo de piel. Así que hoy vamos a hacer una mascarilla sólida de arcilla verde y ahí te dejo los detalles y las cantidades en la descripción del vídeo, así que bueno, quédate en el canal. Bueno, esta receta es muy muy sencilla, solamente vamos a pesar los ingredientes iniciales. Y listo, vamos a mezclar solamente. Hay que tratar de aplastar un poco las pelotitas del aceite que se vayan formando junto con la arcilla. Voy a agregarle la glicerina. Y voy a ir espolvoreando un poco de alcohol. Este alcohol es realmente al ojo, no es tanto, ya tiene la arcilla del aceite junto con la glicerina. Y listo, a este punto, cuando lo tenemos así como una arena media mojada, ok, este punto, que pareciera que fuera una arena, voy a desinfectar mi área de trabajo. Y listo, voy a vaciar toda la mezcla, porque en este paso voy a necesitar yo aplastar, ok, unir, tratar de que se forme una pasta sólida. Entonces, lo que hay que ir es compactando y formando estas pequeñas pelotitas o formas, también podrías crear una pastilla sólida entera, pero yo prefiero hacerlo así individualmente, así saco lo que necesito para cada aplicación. Y listo, ya tengo las mascarillas sólidas, aproximadamente me han salido unas 25, 26 creo. Esto hay que dejarlo secando o evaporando, ok. La misma naturaleza de la arcilla, ustedes han usado una arcilla en el rostro que se seca, ¿no?, al contacto con el agua. Esto al contener glicerina o un poco de alcohol, pues se va a secar y va a evaporar esos componentes, así que hay que esperar por lo menos un día para otro para luego ya guardarlos tapados. Y listo, el modo de uso es muy, muy fácil. Solamente vamos a poner una de las pastillas, una de las pastillitas dentro de un envase de madera, recuerden que estamos trabajando con arcillas, un poco de agua. Esto realmente va a ser una cantidad pues necesaria, ¿no? Y listo, vamos a disolver. Pues bien, acá la tengo, esta es la textura, ¿ok? La textura la van a crear ustedes con el agua que quieran añadir, ¿no? La parte acosa durante el baño. También podrían humedecer la pastilla, la mascarilla sólida y aplicarla como si fuera un jabón, ¿ok? Pero en este caso yo prefiero siempre diluirla, así que bueno, vamos a aplicar. Recuerden que esta mascarilla tiene aceites vegetales, lo cual es muy, muy importante. Siempre aplicar la mascarilla, y esto aplica para cualquier mascarilla, siempre aplicar las mascarillas en un rostro limpio, ¿ok? Para luego enjuagar con agua un poco tibia. Y queden un poco los nutrientes de la mascarilla, ¿no? Y no hay que limpiar luego de la mascarilla, así que... La cantidad que yo he hecho, la medida, realmente no es una medida exacta. Realmente pueden hacerla como a ustedes mejor les parezca. Pero a mí se me acomoda para aplicarlo en cada pastilla en una sola aplicación, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ver la dosificación, ¿no? Y bueno, como cualquier mascarilla pues te va a nutrir. Esto tiene aceites, podrían cambiar al aceite de su preferencia. A mí me gusta el efecto que da la arcilla verde junto con el aceite de oliva. Es espectacular. Simplemente dejar actuar unos 10-15 minutos mientras uno hace sus cosas. Luego enjuagar con agua tibia y ya está. La maravilla de la cosmética sólida. Es muy, muy práctico. Realmente esto sí me gusta mucho porque lo suelo tener en envases de vidrio tapados y voy sacando de acuerdo a mis necesidades. Así que, bueno, anímate a hacer estas mascarillas. Podemos personalizar de muchísimas formas. Puedes hacer de carbón activado, de arcilla blanca, arcilla rosa. Añadirle algunos insumos también más, algunos extractos, algunas proteínas. Puedes agregar vitamina E. En fin, la creatividad es infinita para estas mascarillas sólidas. Y ahora, un álido, ¿verdad? Es espectacular. Puedes montarar la salsa de mixta. ¡Vamos a uno de los huevos! ¡La que bien! Un álido, ¿verdad? Un álido! ¡Gracias!